Y bueno, y por último, Sofía, he seguido mucho a Vargas Llosa, pero no he leído nada suyo, Mazagatos, que presentó Desayuna con Alegría, sustituyendo a Leticia Sabater. ¿Leticia Sabater? ¿Has dicho Leticia Sabater? Sí, Leticia Sabater. ¡Vamos, chicas! ¡A ver conmigo! ¡Alegría! ¡Vamos, colegas! ¡Venga, a la linda! ¡Venga, a la linda! ¡Ah! ¡Bueno, ¿qué? ¡Madre mía, qué desastre! ¡Vamos, no! Sabi, tu colega Leti, te voy a enseñar una nueva forma de bailar Leti Rap! ¡Venga! ¡Leti, Leti! ¡Leti, Leti! ¡Raa! ¡Leti, Leti! ¡Leti! ¡Raa! ¡Venga, Leti! ¡Venga, ya! ¡Ya, ya! ¡Ay, Dios! ¡Hola, Vicky! ¡Hola, Leticia! ¡Hola, hola! ¡Teatriz Rico! ¡Bueno! De verdad, Mickey, siempre nos cortas todo el rollo. Lo estábamos pasando súper bien. ¡Uy, sí! Lo estábamos pasando aquí, pero esto no puede ser así toda la semana, cada vez que nombre yo esta. A ver, venga. Quédate ahí sentadita y dinos qué mosca te ha picado hoy. ¡Aquí! 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 ¡No estábamos hablando de ti! ¡No estábamos hablando de ti! ¡Estamos hablando de Sofía trabajando! ¡Me dejó la piel en el pellejo! ¡Mazagato! ¡Pues eso! ¡Me quitó desayunar con alegría! ¡Bien hecho! ¡Y todo el mundo sabe que ya no es muy desayunar! ¡Esto ya ha caído a la petaca! ¡Guardad un trago! ¡Qué injusta es la vida! De verdad, Leticia. Menos mal que siempre nos quedará el Leti Rap. Y eso no hay Dios que se atreva a quitártelo. Ni que quiera hacerlo. Ni que quiera hacerlo. Ni que quiera hacerlo. Bueno, Leticia, venga, quédate un poco si quieres. Tómate algo. Y nosotros vamos a seguir. Y es que, como habéis visto antes, en 1993, Julián Lago presentaba en Telecinco La Máquina de la Verdad, donde por primera vez vimos un polígrafo. Que, por cierto, ahora es como el canon de la GAE, que está en todas partes. ¡Ay, Miki! ¿Te imaginas qué guay hubiera sido si yo hubiese participado en La Máquina de la Verdad? A ver. ¡Ay, qué divertido hubiera sido! Oye, Miki, ¿y en Canal Plus? Bueno, pues en Canal Plus, además de enseñar una postura nueva cada viernes de madrugada... ¡Miki! Bueno. ¡Leti! ¡Uy! Por aquí hay un Leti, amigo, que es un poco cachinote. ¡Ah, no! Si no eres tú. No, 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 Leticia, yo no soy tu amigo ni quiero serlo, ¿eh? Bueno, de todas formas, en Canal Plus también apostaban por el cine de éxito. Mira, ya sé por qué le gustabas tanto a niños y mayores. Bueno, apostaban por el cine de éxito y me refiero a películas en las que los protagonistas van casi siempre vestidos. Digo casi siempre porque también emitían cine español. Y en estos años pudimos ver éxitos como este. ¡Mira! Por ahí, Leti. ¿Por aquí? Tú mira hacia la puerta, Leti. ¡Ay, ya! ¡Bueno, bueno, mira, mira, qué fuerte! Bueno, mira, ahora es cuando el velociraptor tiene a los niños odiosos atrapados en la cocina. Mira, mira, ya está bien, Miki. Que yo por mucho que me esfuerzo sigo sin ver nada. ¡Pero cómo que no! Yo tampoco veo. Pero vamos a ver que es Jurassic Park. Si la estrenaron en esta época. ¡Ja, ja! Pues yo también veo la peli. Bueno. Me parece que hay alguien aquí que no tiene muy bien la vista, ¿eh? Sí, sí. Alguien, alguien no tiene. Bueno, Leticia, pues ya te puedes ir a ensayar. Ok, ma, ok. ¡Hasta mañana! No, 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 Leticia, no nos vas a ver, no nos has visto hoy ni nos verás mañana. De todas maneras, mañana no vengas, ¿eh? Y así es otro día, ya te llamamos nosotros, ¿vale? Pero si a mí no me cuesta nada pasarme, si vengo mucho por aquí, que está esta zona de colegios. ¡Ja, ja, ja, ja! Anda, mira, ahora que sacas el tema, a esta hora los alumnos de quinto B del cole de aquí al lado están en gimnasia. ¡Ay! ¿Qué me cuentas? Pues me voy pitando a cantarles el Leti Rap desde la verja. Hola, chica. Que a esa edad son como esponjas. Y recordad, ¿cómo se enrolla los tronquis? ¡Conmigo a los tronquis! ¡Woo! 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 ¡Woo!